Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy tenemos un nuevo trailer CGI de la historia de Rainbow's Siege Hoy, la pizarra de Harry Como ya sabéis, hace unos días pusimos en el canal una imagen en muy buena calidad Y luego os pasé a vosotros la misma imagen para que pudierais ver las cositas de la historia que se nos viene por delante Pero bueno, antes de empezar con este videito, decir que tenemos un torneo abierto, ¿vale? El día 26 de febrero empezará el primer clasificatorio, ¿vale? Así que tendréis este enlace abajo en la descripción, ¿vale? Para que podáis inscribiros Hay bastantes premios, ¿vale? Por cierto, podéis inscribiros tanto en el del día 26, el día 5, el día 12 y por último el día 19 Podéis inscribiros en todos, ¿vale? Ya que esto es por puntos al nivel de clasificación Pero bueno, hay premios, como veis, para el primer premio, para el segundo premio o los primeros lugares Así que, mucha suerte a todo el mundo Es un torneo para PS4 Y lo dicho, tendréis este enlace abajo en la descripción para que podáis informaros mucho más de todo esto, ¿vale? Dicho ya todo esto, vamos directamente a por la pizarra de Harry Sex He empezado sin tutelos en español, ¿vale? Así que, vamos allá Primero me callo y luego lo vemos detenidamente, ¿vale? Primero es el futuro, y nos hemos preparado para encontrarlo Unas simulación nos producó líderes y agentes que nos llevarán a la ropa a la fría de nuevo Es van a ser la pizarra, la espalda, y mucho más La situación de la noche no era completamente desesperada A veces la leyenda de la revelación requiere que te abris un parte de ti Bien, y aquí terminaría este trailer de la historia de Rainbow Siege Vamos a darle justo para el principio porque empieza a contar muchas cosas Para empezar, aquí a la derecha como ya estáis viendo y como se veía en su momento Hay cuatro personas Pueden ser cuatro grupos totalmente distintos, ¿vale? Cuatro capitanes, lo veremos justamente ahora, ¿vale? Algo bastante icónico es como vamos a ver justo ahora Dice, el futuro es ahora y nos hemos preparado diligentemente para enfrentarlo Nuestra simulación ha producido los líderes y escuadrones que llevarán Y aquí justamente cuando dice esto, dice a estos cuatro operadores, ¿vale? Que llevarán a Rainbow a la refreiga una vez más Que en este caso pone a Ceremite, Ivana, Doc y Caballera Más serán el martillo y el escalpelo Dice, la situación del refugio nocturno no fue todo inesperada No, perdón, dice, la situación del refugio nocturno no fue del todo inesperada ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con la situación del refugio nocturno? ¿Qué es lo que ocurrió exactamente ahí? ¿Tiene algo que ver con la pelea que hubo entre él y Sofía? Obviamente sí, ¿vale? Todo este trailer va encaminando hacia eso Y hacia el camino de Rainbow y operadores que se separan de Rainbow para ir a Nighthaven Que de hecho, como ya sabéis, Nighthaven es una operación creada, en este caso, por Cali Y que cada vez tiene más y más adeptos, ¿vale? A veces, y esta es una frase muy buena, ¿vale? Dice, a veces la búsqueda de la iluminación requiere que te despojes de una parte de ti mismo Y justo quita la foto de Ela, ¿por qué? Porque aquí nos da a entender, obviamente, como ya se sabe, que Ela deja de formar parte de Rainbow Perdón, mejor dicho, de Rainbow, del equipo de Rainbow Y forma parte de Nighthaven, ¿vale? El equipo de Rainbow es un equipo y el equipo de Nighthaven es otro equipo Pues como veis, justamente esta frase tan icónica que dice por aquí A veces la búsqueda de la iluminación requiere que te despojes de una parte de ti mismo Y justo lo quita Dice, el camino que tenemos por delante debe ser recorrido por aquellos que no son leales Solo que puedo esperar el camino que nuestros antiguos camaradas han tomado sea justo Por su bien Gente, tenemos aquí el trailer, la verdad es que bastante interesante Madre mía, ese pequeño gallito que a veces nos sale ahí Que me hago mayor, gente Pero bueno, ¿qué os parece todo esto? Por lo tanto, vamos a ver los comentarios que la verdad es que son muy interesantes Vamos a verlo en español, porque hay bastantes cositas Dice, lo que sí espero es que los operadores que abandonaron Rainbow Cambien sus cámaras, teléfonos por cámaras Nighthaven en el juego Son esas pequeñas actualizaciones las que venden la historia aún más Totalmente, ¿vale? Que dentro del juego, cuando sacan las cámaras o los drones tal y cual Que aparezcan siempre los Nighthaven al lado de todos ellos La verdad es que es muy bueno y así pues nos metamos mucho más en el tema de la historia Dice, me pregunto cómo va a funcionar esto entre Pulse e Ivana ¿Por qué? Porque Pulse e Ivana, como ya sabéis Y si no, pues lo digo por aquí Tienen un amor platónico Tienen un amor desde hace... o tienen una relación, mejor dicho, desde hace mucho tiempo ¿Vale? ¿Qué pasará? Porque Pulse ha ido al lado de Nighthaven Y Ivana, pues no ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurrirá con ellos? La rivalidad entre hermanas acaba de empezar Pulse ha ido al bando de ellos Voy a confirmar por aquí Que no estoy todo seguro Ah, mira, sí, vale, Pulse está justamente por aquí Vale, sí, sí, no recordaba Vale, justamente por aquí Vale, la realidad entre hermanas acaba de comenzar entre... Entre... bueno, entre él y Sofía Pero es de esperar que se recuperen en alguna crisis o evento futuro Pues, a saber, la verdad Dice, en su tradición original, en su historia original Ella fue descrita como una agente encubierta extremadamente eficiente Que cerró la operación completa de un señor de la guerra Sin causar una sola víctima civil Agregar esto a Harry quitando la foto de Ella del pizarrón Me hace entender parte... perdón, la verdadera razón Por la cual Ella se unió a Nighthaven No sé, yo por esta parte, gente, también tengo una cosa ¿Os imagináis que esto es todo, como justamente acabo de decir para aquí arriba Una tapadera de Ella Para ver qué hace o de qué trata Nighthaven como tal Y es un agente encubierto Y que realmente sigue siendo leal y fiel a Harry Pero es un agente encubierta para Nighthaven O sea, bueno, para Rainbow en el equipo En el bando de Nighthaven La verdad es que es una locura, ¿eh? Dice, a veces el camino hacia la iluminación requiere que compartas una parte de ti mismo Dice, mientras quita la foto de Ella del talero a los operadores rebeldes Ella es un agente doble y es el corazón de Rainbow que debe compartir Eh... compartirse para arrojar luz sobre lo que realmente está pasando en Nighthaven A ver... Ah, no, pero nada, vale Quiero ver cómo resultará esto, si equivocarán los operadores de Nighthaven Habrá reencuentro en algún momento Y lo que es más importante, ahora que han establecido un punto en el tiempo Con Rainbow Six React Bueno, Rainbow Six Extraction Deben respetar la línea del tiempo Si es así, ¿qué sucederá? Tengo extraña sensación de que Harry provocó esta situación de forma Un tanto deliberada para eliminar a los operadores no leales Él también debe tener algún tipo de plan con Nighthaven dado eso de por su bien Totalmente cierto, gente La verdad es que es muy interesante esos comentarios, ¿eh? Eh... bonito, así interesantes Por lo menos quiero verlos en este vídeo Gente, vídeo bastante cortito Pero para que viéramos, en este caso El tablero o los pizzeros de Harry Six ¿Qué es lo que precederá a todo esto? Mi gente, un placer Un buen servicio Y me invito a dejarme todas vuestras teorías Porque aquí hay bastantes Obviamente, a ver, es un vídeo de Ubisoft Norteamérica Es normal que haya tantísimos comentarios Así que aquí espero Pues no lo mismo, pero ojalá, ¿vale? Igual de interesante, mi gente Un placer ¿Y qué creéis que pasará con Rainbow y Nighthaven? Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Y te comas mejor ¡Adiós!